El IBEX 35 ha bajado este lunes un 0,81% hasta 8.926 puntos, afectado por dos factores fundamentales. En primer lugar, los negativos datos económicos publicados en China, que se han situado por debajo de lo esperado en el mes de julio, y han confirmado una desaleceración del crecimiento en el gigante asiático. Además, a nivel geopolítico, la caída de Afganistán a manos de los talibanes ha supuesto un ridículo para la administración de Estados Unidos y también ha provocado un aumento de las tensiones geopolíticas. En este escenario, los inversores han decidido recoger beneficios en la bolsa española después de que el índice se hubiera revalorizado un 3,7% en las dos primeras semanas de agosto.